hola que más nuevamente saludando a todos mis seguidores de mi canal en youtube un mundo de conocimiento a tu alcance en el día de hoy estamos cambiando la cinta airbag de un Jeep Wrangler Rubicon modelo 2017 qué pasa cuando estas cintas fallan se aísla el pito y te saca el testigo rojito del airbag entonces acá les vengo a decir un tip para que tengan en cuenta a la hora de cambiar esta cinta entonces no es nada del otro mundo es afuera unos tornillos en la parte de arriba dos tornillos laterales que cogen la cinta de la bolsa de airbag que la vemos allá y la precaución la deben de tomar en esta parte en esta parte para que tengan en cuenta la tarjeta ya que deben de desarmar la cinta nueva sacar el piñón con dos guías laterales que tiene sacan el piñón saca el piñón haga el procedimiento de sacar el piñón al piñón deben de desarmar ese piñón con mucho cuidado que no se les vaya a desarmar la cinta por el lado de abajo listo para poder desarmar tienen que sacar este piñón pero esta tarjeta es muy delicada ese es el medidor de ángulo de dirección va muy anclada en estos pines deben de ir haciendo con un destornillador de pala muy suave muy suave para que ella afloje de la parte del anclaje para volverlo a armar porque la tarjeta saca la tarjeta la tarjeta es ella no viene con la cinta la cinta viene sol entonces viene con el piñón en esta parte y hay que desarmarlo montar otra vez nuevamente la tarjeta y unos puntos de anclaje aquí adelante y procedemos a colocar la cinta nuevamente ella solamente hace un case y ahí quedó ahí podemos ver dónde quedó ya anclada en los pines que se quitan y así comienzan con el proceso para ir armando nuevamente la cinta con la tarjeta colocan aquí ya el lector y ya empiezan a colocar ya los otros vienen con tres tornillos de anclaje el cual deben de colocar uno dos y tres y proceden a ir armando acá ven que este punto viene con este otro punto acá cuando vuelvan a colocar el el piñón y ya ir tapando entonces recuerda dale like al video compártelo suscríbete para nuevos videos te lleguen las notificaciones cambio de cintilla de airbag de G Rubicon modelo 2017 ¡Gracias!! y ya se los